Señores, aquí está, aquí está papás, aquí está el cheque de jefe, ha salido, ha salido, aún está, señores, vamos a recortar, vamos a ver, vamos a acelerar en el chofer, ahí va además, el jefe de jefe, el vio ha pasado por usted, el 22 de mirador, aceleran en el chofer, chistra de Guanajuato. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, cómo será! ¡Aquí está el Toro! ¡Va viendo la jugada! ¡Almán Montes, hijo! ¡Aquí está el lazo! ¡No hay lazo castigado, la protagonista! ¡Ve lo, público! ¡Ve lo! ¿Qué te parece si le sigan los públicos? ¡Sí, vele! ¡Sí, vele, público! ¡Vámonos a la trompeta! ¡Eso! ¡El Toro es peligroso! ¡El gente, déjate! ¡Allá llegamos a caballo! ¡Datelo bonito! ¡Lo siento! ¡Pirutilla se lo va a poner! ¡El Chisro de Guanajuato! ¡Miren qué le dije! ¡No! ¡Y ese fue! ¡Eso! ¡Vinoquilla, Francisco! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Lo reto el partido! ¡Allá llegamos a caballo! ¡Fue lo, fue lo, fue lo! ¡No hay nada! ¡Se fue! ¡Suéltelo! ¡Ahí hay un plato! ¡Fue lo, Menecio! ¡Vámonos al cabellito! ¡El gente, déjate! ¡El gente, déjate! ¡El reto contigo! ¡Será el chofer! ¡Échale, déjate! ¡Aquí es el torno! ¡Vamos ahora! ¡Aquí es el torno! ¡Vamos ahora! ¡Aquí es el torno! ¡Aquí es el torno! ¡Vamos, encargo! El jefe de jefes de la satánica de Salomento Quiero cenar de esta tarde Cuidado a ellos porque les toca bonito El tigre, el tigre, el tigre La pocavena con los sabores Con valores El pueblo de San José Lo tiene aquí en la casa de la cabeza Y el pueblo de Invencio le gusta a Torino A mi ala y el jefe de Jefes Con la selección Un corazón, señores y señores Hoy ya ha arrancado Pero ha salido ileso los del caballo Vamos a ver Si le nos arranca una más jugada Esto no sigue siendo libre Vamos con Tadecido, mis amigos Poder música, banda montanero Bueno, es un aso, maestro Aquí está el bueno En ese bonito caballo Flor de Dorazno Bonito el aso Esto no se ve rápido, Caio Vamos con música, señores ¿Qué tenemos? Porque vamos a dedicar esto como nuevo Muy especialmente Sol de Cinto, Sol de Cinto Sol de Cinto, Sol de Cinto España querida ¡Uy! ¡Amanza, frutazo! ¡Ahí cayó el diálogo! ¡Ahí cayó! ¡El rey! ¡Ay, ay, ay, acuérdense! ¡Echele un aplauso! 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 ¡Echele un aplauso!